¿Qué es el Estado de Chiapas? ¿Qué es el Estado de Chiapas? En esta ocasión Chiapas vuelve a refrendar ese lugar privilegiado de inversión solo por abajo de dos estados de la república con dos mil setecientos cuarenta y tres millones de pesos en infraestructura carretera, en donde están incluidos el cien por ciento de las propuestas. Primero, del señor gobernador, quien es el rector de la política de desarrollo del Estado de Chiapas, y segundo, respetando escrupulosamente la propuesta del Ejecutivo Federal. Por último, hubo algunas fracciones que declinaron su derecho a proponer carreteras y otros no lo hicieron así, pero bienvenido todo lo que sea para el desarrollo. Las tres fuerzas fundamentales que representamos la Cámara de Diputados al Estado de Chiapas, el PRD, el PRI y el PAN, estuvimos en consenso para apoyar la propuesta del Ejecutivo Estatal, el licenciado Juan Sabines Guerrero, quien tuvo a bien venir aquí a la Comisión de Presupuestos y presentar su programa de inversión, que fue tomado a dos manos por toda la Cámara de Diputados y lo tratamos de apoyar en todos los sentidos. En materia también de desarrollo regional, el Fondo de Desarrollo de los Estados del Sur también viene incrementado sustancialmente, el PESA se vuelve a refrendar una vez más como instrumento de desarrollo de seguridad alimentaria, estamos hablando en materia del agua, viene un porcentaje importante para trabajar las necesidades de las cuencas hídricas y las necesidades de abastecimiento de agua de los ciudadanos, así como también en materia de agua potable y drenaje. Creemos que si bien nos quedamos cortos siempre las necesidades, viendo el contexto general de las finanzas públicas del país, sabiendo que venimos de un año de plena recesión económica, es un gran esfuerzo tanto del Ejecutivo Federal como del Poder Legislativo y de los Ejecutivos Estatales, en donde vamos a llevar inversión pública a los Estados. Es importante también repetir que se hacen algunas anotaciones al gasto social, en donde reforzamos partes fundamentales, como es los derechos de los migrantes, como es los pueblos indios, también la equidad de género, la educación y muchos otros factores que son necesarios para el desarrollo de las entidades federativas de la República. Es pues que, en resumen, creemos que salimos ganando con este presupuesto todos los mexicanos. Por eso el PRD ha decidido votar a favor, en lo general, el presupuesto de egresos de la Federación 2011. Diputado, finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted le da a los chapanecos para el próximo año y con ese presupuesto del que habla? Bueno, que tengan la certeza que seguirá siendo un trabajo de apoyo al Ejecutivo Estatal, que con este presupuesto habrá elementos para seguir creciendo en Chiapas, para seguir atendiendo los compromisos del milenio, que el gobernador Sabines llevó a la Constitución Chapaneca como primer estado en la República Mexicana en hacerlo en estos compromisos, y que este dinero servirá para apoyar a estos 28 municipios más marginales del Estado, así como también, en materia de infraestructura, se apuesta a tener mejores comunicaciones. Perdón, ya no aguanto. Me mencioné, diputado, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a los chapanecos con este presupuesto del que habla, que se logra para el próximo año? Bueno, decirles que ellos eligieron a sus representantes ante el Poder Legislativo Federal, los diputados federales chapanecos, que dimos lo mejor que está en nuestras manos, que con empeño, ahínco y lealtad a Chiapas trabajamos conjuntamente para llevar los mayores recursos. También decirles que somos uno solo en el combate a la pobreza en Chiapas, y que nos sumamos a la propuesta del gobernador Sabines, en donde él trajo números muy ambiciosos para el desarrollo social del Estado de Chiapas, para que Chiapas siga avanzando en disminuir los rangos de pobreza que tanto han aquejado a la entidad. Quiero destacar particularmente la inversión que presentó el gobernador Sabines para los 28 municipios más pobres del Estado de Chiapas, en donde es una inversión histórica y que tiene un presupuesto ya en margen constitucional. Por otra parte, también en materia de infraestructura, se destaca este año la apuesta por 400 millones de pesos al inicio de una carretera histórica a una comunidad como lo es la Frailesca, el corazón agropecuario del Estado de Chiapas, donde con esta inversión se pretende iniciar la autopista Tuzla Gutiérrez-Suchiapa-Villaflores. Esto es de destacarse porque recordemos que después de la Panamericana originalmente, la carretera Villaflores fue la primera pavimentación que hizo el gobierno del Estado hace muchísimos años y creo que históricamente es una deuda que tenemos con la región frailesca. También cabe destacar que continuamos apoyando la labor incansable del gobernador Sabines por llevar salud a todos los chiapanecos. Ya es una tarea que se distingue a nivel nacional y en este año se le está adjudicando más recursos para gasto operativo de los hospitales nuevos y para concluir los hospitales en proceso. También en materia educativa se está reforzando para más gasto operativo de todas las escuelas, el enorme esfuerzo que también se comenta a nivel nacional, por cierto, que está haciendo Sabines para crear más plazas para estudiantes que quieran seguir sus estudios superiores. Así es que, chapanecos, el 2011 es un año de retos, pero tenemos con qué enfrentarlos. Muchísimas gracias.